No me hace gracia. ¿Por qué? Es lo que te he dicho, o sea, al final, si un amigo mío al tío le digo algo, yo le diría en plan No viene nada, ¿sabes? Que le digas eso. Entonces que él se ríe y se lo toman como una coña, pues no me gusta. Y más cuando sabes que a mí no me ha hecho gracia, ¿sabes? Porque si tú ves que me da, en plan, como que me río y tal, pues vale. Pero cuando tú ves que me ha cambiado la cara, porque no me ha hecho ninguna gracia, no sé. Hola, holi. Bueno, no me has pasado a saludo, parcer. Es más bonita, cabiles. Gracias. Buen año. Pero la novia te o no me cala, ¿sabes? Pero que no es su novia. Mira, hablando del rey de rojo. Bueno, no sé si es su novia. Edgar, ¿es tu novia? Y eso que no sé si es la novia encara. ¿Que no es la novia? Bueno, yo creo. Me pitaban los oídos. Pero que lo dicen porque cuando te pitan los oídos es porque alguien te está criticando, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, o al menos luego yo. Madre y tu Barcelona. Barcelona a mí lo es. Ah, vale, perdón. Bueno, yo creo que, o sea, ya hay veces que cuando, tipo, cuando te pitan los oídos es plan, alguien está hablando mal de mí. ¿Sabes? Ahora te estaré quita con mi moja. ¿Cómo le pusieron el vacío? Es que no contesta. No contesta nada. ¿Hablas que te harán? Sí. Octaviso cuando se te duro. Es que no vengo a la foto. A ver. ¿Cómo se invita la netca? Porque una sotieta de la sotieta de la sotieta de las personas yo tampoco lo entiendo. Buscad a Edgar dentro, ¿sabes? Estoy en la cama con la puerta abierta. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Vale, Edgar, porque cuando te estoy explicando... Aunque me ha molestado, no dices nada al respecto. En plan, no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, puedes decir. Pero que da igual, si no quieres decir si es su novio. ¡Hazte la mierda! ¿Qué tal es tú? Entiendo que te haya molestado. Vale. Y ya está. No lo ancles. Vale, y ya está. Y te quedas tan pancho. ¿Era por calvéis? ¿Ya lo he visto? No estoy en vivo ni nada ¿Edgar es tu expareja? No Es un con Con el que tengo una escuta Al fondo de mi existo ¿Quién es Edgar? Un conocido ¿Por qué se llama Edgar? Porque su madre y su padre le pusieron en par Eso es modelo, antes cuando era pequeño Bueno pues Un conocido con el que hacía dinero ¿Puedo ver el dibujo? ¿Estás seguro? ¿Por qué tanta gente? Porque después de tan rato y buscan algo a la cena Edgar es del Madrid No sé Porque me miente mucho ¿Cómo viste el equipo en el partido? Muy bien Mira ya Voy a hacer el skin care y me voy a dormir Pues no sé ¡Suscríbete al canal!